Crónica de Agustín Aranda del encuentro con el prelado del Opus Dei en Sevilla el domingo 7 de mayo de 2023. Muy buenas saludos cordiales en Cristo y María los pasados días del 4 al 8 de mayo de este año 2023 el prelado del Opus Dei Monseñor Ocariz ha tenido un encuentro con miles de personas en Sevilla vamos a verlo ahí fijaos crecer en amistad crecer por la amistad abordó públicamente toda clase de inquietudes de jóvenes y mayores encauzándolas hacia el amor de Dios y hacia la amistad personal profunda que sana de tú a tú los corazones y que estimula el crecimiento de la iglesia por la caridad él hace un análisis muy serio muy mesurado muy equilibrado pero a la vez muy real de lo que está viviendo en la iglesia y dentro del Opus esto que decimos del Opus Dei es aplicable a cualquier otra institución de la iglesia se llame como se llame porque hay que elegir si queremos seguir obedeciendo a este falso papa que ha dicho que tenemos que obedecer a la ONU con lo que todo eso significa o si queremos despertar de este engaño masivo atentos a cómo lo cuenta Agustín Aranda lo que allí vio escuchó cómo lo analiza y cómo cree que hemos de afrontar esta realidad que se nos viene encima que ya estamos en ella Pues te hago un resumen de lo que allí ha sucedido porque me parece interesante el prelado ha comenzado hablando pues de cristo como camino verdad y vida que ha sido el evangelio de hoy y bien ha sido una homilía pues bastante correcta y ha terminado su intervención que ha durado aproximadamente una hora pidiendo sin especificar para qué oraciones por el papa por francisco claro bien bueno pues yo te voy a dar mi punto de vista he apuntado aquí un par de cosas al prelado se le han hecho varias preguntas desde el público de temas variados que él ha respondido acertadamente el hombre le ha preguntado un empresario una médico un estudiante un profesor una trabajadora de los centros de la obra un cooperadora un cooperadora de un pueblo de sevilla que tiene pues mucho interés en hacer un apostolado con los más desfavorecidos bien me ha sorprendido que ninguna de las preguntas ha versado sobre la adaptación de los estatutos del Opus Dei a las medidas adversas que recientemente les ha impuesto el Vaticano no se ha nombrado para nada ese tema yo entre esas medidas pues destaco la discriminación que sufre el prelado el cual no puede ser obispo no sea que se le ocurra algún día ordenar sacerdotes a sus hijos ¿verdad? hay otras ¿no? que todas son gravosas contra la obra los van a auditar a los laicos que son la gran mayoría de los miembros de la obra pues los hacen depender de otro dicasterio bueno pero no se ha tocado para nada ese tema y al final como digo el prelado sin que nadie le preguntara pues ha dicho que hay que rezar por el Papa porque está sobrecargado, tiene mucha responsabilidad y el propio Papa pide oraciones por él como ya sabemos ¿no? Bergoglio siempre le dice a todo el mundo que no se olviden de rezar por mí bueno pues me parece muy curioso muy desconcertante, muy triste ¿no? más que curioso empezar hablando de Cristo como camino de verdad y vida para terminar hablando de Bergoglio porque eso es sumir a esas buenas gentes y la confusión lo que pasa es que como no están al tanto esas buenas gentes pues por eso no se quedan impactados ¿no? la mayoría creo yo porque si fueran conscientes de que supone seguir a Cristo como camino de verdad y vida y trataran de enlazarlo con las figuras del Papa entrarían en una esquizofrenia por supuesto ¿no? porque eso es como tratar de mezclar agua y aceite en fin, por poner un ejemplo bastante poco agresivo ¿no? es que yo creo que les ocultan información los directores de los centros a sus gentes los curas que mandan en la obra ocultan información y y por eso la gente los entera los tienen como en una burbuja o como si estuviéramos en tiempos de Juan Pablo II pero es que no son estos tiempos esos estamos a punto de de entrar en los eventos apocalípticos bueno por supuesto allí nada de nada de hablar de los últimos tiempos ni nada que se le parezca a la Virgen se le ha cantado una copla rociera se han proyectado imágenes bonitas de la Virgen y nada más nada más hoy era el día de la madre el mes de María pero no se ha destacado en absoluto el papel de María como figura central de los últimos tiempos como la mujer que ayuda al pequeño resto a superar la gran tribulación bueno es que yo creo que allí de la gente que hay pensarán que la gran tribulación pues no sé será el título de una novela o no sé la verdad porque hay un desconocimiento tremendo claro cuando el prelado habla de Cristo como camino verdad y vida y termina hablando de Bergoglio si alguien de buena fe tratara de enlazar una idea con otra pues claro habría que ver pues como el camino el camino que conduce a Bergoglio o por el que Bergoglio llevaría a la gente sería un camino opuesto al de Cristo sería el camino a la perdición claro por su blasfemia sus herejías sus actos sus escritos sus idolatrías comparar ese camino con el camino de Cristo es incomparable no tiene nada que ver la verdad camino verdad la verdad pues claro Bergoglio es el engañador desde el principio desde el año 69 el mismo es la mentira personificada es un infiltrado un mazón un seglar golpista líder de la agenda 2030 anticatólica entonces claro la verdad de Cristo y la verdad comillas de Bergoglio pues no tienen nada que ver son incompatibles por completo y la vida pues bueno que vamos a decir simplemente que Bergoglio es el promotor de los pinchazos el que cierra las iglesias el que hace poco hizo un documental de Disney donde no condenó el aborto y luego pues para él el concepto de la vida pues yo no sé cuál será si sabemos que él dijo recientemente que tras la muerte todos ven una luz muy grande una felicidad muy grande y bueno de esa manera pues claro hace vano el mensaje salvífico de Dios porque si todo el mundo después de la muerte ve una felicidad muy grande para que hay que ser cristiano hay que pasárselo aquí bien ¿no? lo mejor que uno pueda y esperar a morirse y después seguir disfrutando en fin pues nada muy lamentable muy lamentable porque a esas buenas gentes se las priva de conocer la verdad se les oculta información como digo y además son gente muy por lo general muy trabajadora gente muy ocupada ¿no? son padres de familias numerosas algunos empresarios que ellos mismos de por sí pues yo entiendo que no tengan mucho tiempo para ponerse a buscar la verdad están circunscritos pertenecen a una organización donde realmente hay muy buena formación teológica buenos sacerdotes y entonces ellos pensarán que están informados ¿no? pues todo lo contrario están en la inopia están ajenos a la realidad de esta época y eso es gravísimo porque como decía el profeta Oseas mi pueblo perece por falta de conocimiento y yo no puedo dejar de acordarme de los mensajes de la Virgen de Umbe bueno hay varios ¿no? al respecto pero uno de ellos es del 25 de julio del 71 el día del patrón de España donde la Virgen dijo pues eso que los curas los obispos pues sufren caídas arrastran a los pueblos es que es lo que están haciendo están arrastrando con el pecado de omisión de omisión del deber de alertar de decir la verdad de oponerse pues están confundiendo a muchos ¿no? por eso tiene que llegar el aviso o sea yo hoy he visto claramente que esas buenas gentes pues no merecen no merecen así tal cual directamente no tener una oportunidad de enterarse de verdad de la información y claro como tampoco van a suscribirse a los poquitos canales que tratamos de explicar en qué tiempo vivimos pues esa realidad le será mostrada yo creo que con el aviso claro aviso el milagro en fin el cielo tiene que intervenir porque si no interviniera el cielo si no interviniera se perdería muchísimo aquí nadie está preparado para recibir al señor nadie lo espera muchísima gente será confundida y no digamos además si no se le pone freno a la guerra que antes o después se va a desencadenar con millones de muertos tenemos que recordar los seis azotes que la virgen dijo que vendrían para España que vienen ya ya pero no solamente para España también para muchos países pero bueno ella en las apariciones de Umbia habló un poquito más de España pues en fin porque bueno ella se apareció aquí España es tierra de María y además pues por España entendemos pues todos los países que hablan castellano y nos espera lo siguiente malas cosechas disturbios sangrientos crisis hambre muerte y enfermedades y ahora explícale tú a la gente que ha acudido hoy al auditorio de la cartuja eso que eso es para allá que estamos en los tiempos en los que eso se va a producir no tienen ni idea o sea pues no sé se pondrán a rezar por Bergoglio o sea si son obedientes que yo creo que sí que le harán caso al prelado esta noche estarán rezando por las intenciones de Bergoglio claro la Virgen evidentemente recoge esas oraciones y las destina a otros menesteres ¿no? pero realmente ¿qué solución habría para esa gente? ¿qué solución habría? ¿salirse del Opus Dei? yo creo que no ha llegado el momento todavía quedarse y hacerle caso al prelado no tampoco es que no sé están ahí en una tierra de nadie ajenos a la tormenta que se avecina y hoy curiosamente había una super numeraria que sigue tu canal allí y he hablado con ella bueno yo creo que los dos seríamos pues prácticamente la excepción ¿no? de personas que estaban allí y estamos totalmente en contra de lo que supone estar bajo la falsa obediencia vaticana y esta buena mujer pues sí hace me cuenta que hace apostolado con los sacerdotes de la obra con otros miembros pero pero que no tienen ni idea ¿no? que que no hay manera que a lo más que llega alguien es a decir que el Papa se equivoca que hay que esperar que tendrá sus cosas malas pero no no son receptivos en absoluto al mensaje de esta seguidora de tus canales y claro ellos se se quedan totalmente pues espantados y se cierran a admitir que Bergoglio sea quien es o sea no tienen un bloqueo interior y yo creo que es que después de 10 años pues ellos mismos han ido dejando que ese muro interior pues se levante es un muro que realmente los separa de la verdad al menos en plenitud no de toda la verdad ¿no? porque a ver ser católico no es únicamente en fin hacerle caso línea directa a lo que provenga de Roma ¿no? afortunadamente siempre buenos párrocos buenos bueno buenos seglares alrededor y por ahí van tirando lo que pasa es que el tiempo se acaba y va a llegar un momento en que estas buenas gentes pues no van a recibir por ejemplo al señor cuando llega un domingo y cambien las palabras de transubstanciación o cuando se han ordenado sacerdotes del opus dei por un falso obispo nombrado por Bergoglio unos seminaristas que no van a poder consagrar ni van a poder absorber pecados es decir que aunque no lo quieran el momento de pagar muy caro todo esto les va a llegar que es que no se va a librar nadie nadie igual que cuando llegue el gobierno del anticristo nadie va a poder eludir el no ponerse la marca y que no le suceda nada de eso nada o sea si no te ponen la marca pues como no sea que el cielo te eche una mano no la vas a contar porque no para eso no va a valer un golpe de suerte ni dinero ni tener un enchufe con alguien que va estamos ya entrando en un tiempo extra histórico no es un tiempo normal o sea es que todos los que han asistido hoy pues habrán salido de allí con la sensación de que como el mundo realmente está mal porque bueno cualquiera que esté un poco pendiente se da cuenta de eso pues entonces lo que hay que hacer es pues ser bueno trabajar rezar para ayudar a mejorarlo y ya digo eso sí funciona esa receta claro que funciona y hay que hacerla pero es que no es suficiente no es suficiente porque si solamente trata uno de avanzar por esa línea no va a poder eludir la que se avecina no va a poder porque le va a hacer caso a su director espiritual que tendrá a Bergoglio por papa a Bergoglio y a todos los que dependen de Bergoglio todos los obispos porque un sacerdote de la obra no es ajeno tampoco a lo que el obispo de la diócesis disponga ¿no? en fin la situación es es difícil pero yo no no tengo la menor duda de que allí había muchísima más bondad que iniquidad de verdad lo digo porque son gente buena en general y que no todo está perdido aunque veamos que realmente el 95% de los que estén allí por decir una cifra piensan que Bergoglio es el papa y que hay que hacerle caso y eso nos podría llevar a un derrotismo absoluto es decir bueno es que el 95% se van a condenar en primer lugar que nosotros no somos nadie para condenar a nadie valga la redundancia a otra persona pero es que es que no porque cuando hay una buena base como tienen todas estas personas pertenecientes a la obra a l'Opus Dei pues el cielo no va a permitir que que se pierdan todas pero bueno después de los avisos y de los toques de atención que les vengan del cielo ahí ya sí o sea ahí ya ya no se podrá o sea después del aviso ya si el prelado de la obra no sé si será don Fernando Cariz o su sucesor esperemos que don Fernando porque en fin el hombre pues está aparentemente bien de salud no está en mayor y el aviso está muy cerca pero llegará ya un momento en que o el prelado cambia y entonces ya se pasa a la excomunión directamente y ya el Vaticano se carga a l'Opus Dei que sería lo mejor que le podría pasar desde luego porque la gente de l'Opus Dei lo que tiene que hacer es seguir a San José María que a su vez seguía a Cristo o sea ya hay que dejarse ya de Roma si Roma ya está muerta pero claro si eso no sucede como nos tememos que pueda pasar que ni a pesar del aviso cambien el rumbo si no viran el rumbo de la nave entonces ya sí entonces ya pues se van a perder es que es que no van a tener a Cristo directamente o sea van a tener la segunda parte de la homilía del prelado de hoy la de recemos por Bergoglio no van a tener la primera la de camino verdad y vida así que bueno ha sido interesante estar allí y bueno pues somos nosotros los que tenemos que rezar y seguir haciendo apostolado para que terminen de ver terminen de ver lo que yo me harto de decirles que conozcan la escritura conozcan las profedías conozcan los mensajes de la Virgen que nosotros conocen bien porque esa parte forma parte de un programado olvido como decía Benedicto es un programado olvido no hablar de los últimos tiempos y luego una vez que los conozcan tienen que compararlo con lo que hay y comparar la verdad del evangelio y de la biblia con las barbaridades y mentiras y blasfemias y ofensas a la verdad a Cristo la Santísima Virgen y al propio fundador del Opus Dei que sufrió muchísimo al final de su vida porque veía venir esto y ya se encargan desde dentro de la propia obra de no dar a conocer esa visión escatológica de San José María Escriba de Balaguer que además era un tío inteligentísimo escribía muy bien era listísimo o sea de tonto no tenía un pelo además de que era santo pues no esa parte la omiten hasta con su propio fundador pues nada nosotros mientras podamos pues seguiremos seguiremos alertando a una costa de que pues nos tengan por bichos raros y llegará el momento en que la cosa ya se ponga pues muy fea y ya no podamos ni siquiera como invitados asistir a ningún evento porque podremos salir pues en fin mal parados pero bueno de momento eso queda lo suficientemente lejos como para perder la esperanza pues nada eso es lo que yo quería compartir con vosotros un abrazo catecismo iglesia católica 675 antes del advenimiento de cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de dios y de su mesías venido en carne al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré delante de mi padre que está en los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos evangelio según san mateo capítulo 10 versículos 32 al 33 sí vengo pronto amén ven señor jesús apocalipsis 22 20 elante de mi padre